INE, Instituto Nacional Electoral, Aplicación Móvil Nombramiento y Segunda Capacitación, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Ejercicios y Pruebas Nacionales Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación, Lineamiento de Captura del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación de Aplicación Móvil. Objetivo, brindar un instrumento para que el CAE se familiarice con la Aplicación Móvil, Nombramiento y Segunda Capacitación, a su vez conozca los diferentes flujos de captura. Aplicación Móvil Nombramiento y Segunda Capacitación Ingreso a la Aplicación Para ingresar a la Aplicación Móvil, es necesario contar con las credenciales de acceso, el cual fue proporcionado e ingresaron en la Aplicación Móvil Primera Etapa de Capacitación. Cabe destacar que la Aplicación Segunda Etapa se instalará desde el MDM en los dispositivos móviles asignados a los CAE en las 300 juntas distritales. Se deberá ingresar el nombre de usuario y contraseña, seleccionando la opción Iniciar Sesión. Una vez que hayas ingresado, en la pantalla principal, existirán dos opciones para buscar al ciudadano sorteado. En la primera opción, el CAE podrá escanear el código de barras del nombramiento, mediante la cámara fotográfica. La segunda es buscar al funcionario porfolio. Este también se encuentra en el nombramiento del ciudadano. Al presionar en el icono de la lupa, se desplegará la ventana de búsqueda. Al presionar este icono, se desplegará el menú donde se encontrará los apartados con los que cuenta la aplicación móvil, como lo son búsqueda avanzada, agregar casilla, listado de avance, limpiar base de datos y cuenta. Lineamiento de captura del sistema de seguimiento a la segunda etapa de capacitación de aplicación móvil. Menú. Al pulsar en el icono menú, se desplegarán las siguientes opciones, a través de los cuales, se podrán realizar diferentes acciones, las cuales facilitarán tanto para la búsqueda de los funcionarios de casilla, así como el seguimiento respecto a la entrega de nombramientos y capacitación segunda etapa. En búsqueda avanzada, el CAE, puede escanear el código de barra que viene en el nombramiento para obtener la información del ciudadano, o buscar porfolio, sección y casilla. En la opción de agregar casilla, se tiene que especificar el estado de la república y el distrito en donde se quiere agregar la casilla, añadiendo el área de responsabilidad y la sección correspondiente. La opción de listado de avance, le muestra al CAE la cantidad de nombramientos pendientes por entregar, los entregados exitosamente, los ciudadanos capacitados y los procesos por concluir, esto apoyado por un número en general, pero también por un listado con cada uno de los nombres de los ciudadanos y el estatus actual. La opción de eliminar datos, se refiere a borrar la información capturada de los ciudadanos notificados y capacitados, que no hayan estado sincronizados vía internet con la base de datos del INE, esto si en alguno de los casos la información recabada es incorrecta, como se mencionó antes solo se borrará la información que no se haya sincronizado. La opción cuenta, te permite seleccionar la sincronización de la información capturada, cambiar tu contraseña de tu cuenta, esto por lo regular lo debe de hacer la gente encargada en las oficinas del INE, el CAE no tiene acceso a esta opción. El cierre de sesión, ayuda para mantener protegida la información de todos los ciudadanos y apoyar a alguno de tus compañeros que se quedaran sin batería en su dispositivo y se pueda sincronizar la información de una zona de responsabilidad, electoral distinta, flujos de captura en la aplicación móvil, búsqueda de funcionarios para captura. Con la finalidad de visualizar a los funcionarios de casilla que cuenta cada CAE, para el registro de la entrega de nombramientos y capacitación segunda etapa, se tienen que realizar los siguientes pasos. 1. Ingresar al menú y elegir la opción, búsqueda avanzada. 2. Seleccionar la sección y la casilla, para que la aplicación muestre la relación de funcionarios de casilla correspondiente. 3. En la parte inferior de la pantalla, podrá visualizar el apartado estatus, el cual mostrará en qué situación se encuentran cada uno de los funcionarios de casilla. 4. Para seleccionar a un funcionario que no haya sido registrado su avance, deberá seleccionar el estatus pendiente. Nombramiento no entregado revisita para entrega de nombramiento. A este estatus se presenta cuando no se cuenta con la información del funcionario de casilla y el CAE tendrá que regresar nuevamente a efecto de entregar el nombramiento. Realice los siguientes pasos. 1. Se entregó el nombramiento, no se entregó el nombramiento derivado que el funcionario no se encontraba en su domicilio. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 2. Requiere revisita. Se tendrá que regresar en otro momento para conocer el estatus del funcionario. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 3. Registre la fecha y hora en la que se realizó la visita. 4. Seleccione la opción aceptar. La aplicación mostrará el mensaje, el ciudadano requiere una revisita para entregarle el nombramiento, posteriormente dar de nuevo el botón aceptar. Nombramiento no entregado con observaciones. A se realizó la visita a un funcionario para entregarle su nombramiento, sin embargo, manifestó una causa por la cual no participará el funcionario de casilla, por lo que no fue posible realizar la entrega del mismo. Realice los siguientes pasos. 1. Se entregó el nombramiento, derivado que no se entregó el nombramiento. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 2. Requiere revisita. No necesitaremos revisitarlo. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 3. Observación. Se tendrá que elegir la observación, 1. Cambio de domicilio, 4. Registre la fecha y hora, en la que se realizó la entrega del nombramiento. 5. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual se le dará aceptar. 6. Nombramiento entregado con observación. A. Se visita al funcionario, y se entregó el nombramiento, sin embargo, una vez entregado, el funcionario de casilla manifestó alguna causa por la cual el ciudadano no puede participar como funcionario de casilla. Realice los siguientes pasos. 1. Se entregó el nombramiento. Se entregó el nombramiento. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 2. Hay observaciones. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 3. Observación. El funcionario no cuenta con credencial de elector. Se tendrá que seleccionar, 11. No contar con credencial para votar, o no estar vigente. 4. Registre la fecha y hora, en la que se realizó la entrega de nombramiento. 5. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual se le dará aceptar. Ciudadano con revisita pendiente para capacitar. A. Se presenta cuando el CAE entrega el nombramiento al funcionario de casilla, y el funcionario manifiesta que se capacite en otro momento. Realice los siguientes pasos. Nombramiento. 1. Se entregó el nombramiento. Se entregó el nombramiento. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 2. Hay observaciones. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 3. Registre la fecha y hora, en la que se realizó la entrega de nombramiento. 4. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual se le dará aceptar. Capacitación. 5. ¿Es posible capacitar al ciudadano? El funcionario no cuenta con tiempo para la capacitación. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 6. Requiere revisita. Se revisitará al ciudadano, se tendrá que seleccionar la opción, sí. 7. Registre la fecha y hora, en la que se realizó la visita. 8. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el ciudadano requiere una revisita para realizarle la capacitación, ante lo cual se le dará aceptar. Ciudadano no capacitado con observaciones. 9. Se realiza la entrega del nombramiento, sin embargo, al momento de la capacitación, no podrá ser funcionario de casilla. Realice los siguientes pasos. Nombramiento. 1. Se entregó el nombramiento. Se entregó el nombramiento. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 2. ¿Hay observaciones? Se tendrá que seleccionar la opción, no. 3. Registre la fecha y hora, en la que se realizó la visita. 4. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual nuevamente se le dará aceptar. Capacitación. 5. ¿Es posible capacitar al ciudadano? El funcionario no podrá formar parte de la mesa directiva de casilla. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 6. Requiere revisita. No se necesitará revisitar al ciudadano. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 7. Observación capacitación. El CAE cuenta con una enfermedad. Se tendrá que elegir la observación, 22. Estar enfermo diagonal a. 8. Registre la fecha y hora, en la que se realizó la visita. 9. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual nuevamente se le dará aceptar. 9. Ciudadano capacitado con observaciones. A. Se entrega el nombramiento al funcionario de casilla y se realiza la capacitación, sin embargo, al finalizar la capacitación, el funcionario de casilla manifiesta una causa para ser funcionario de casilla. 10. Realice los siguientes pasos. Nombramiento. 1. Se entregó el nombramiento. Se entregó el nombramiento. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 2. ¿Hay observaciones? Se tendrá que seleccionar la opción, no. 3. Registre la fecha y hora, en la que se realizó la visita. 4. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual nuevamente se le dará aceptar. Capacitación. 5. ¿Es posible capacitar al ciudadano? Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 6. Se tendrán que registrar y guardar los datos del ciudadano, en caso de que haya una actualización de datos, ya que vienen precargados, datos de la capacitación, modalidad, lugar, fecha y hora, y la evaluación del ciudadano. 7. Registre la fecha y hora, que se encuentra en datos de la capacitación, o no permitirá guardar los datos. 8. ¿Hay observaciones? Se tendrá que elegir la opción, sí. 9. El funcionario presenta problemas para leer. S. Se tendrá que elegir la observación 14, no saber leer ni escribir. 9. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual nuevamente se le dará aceptar. 9. Ciudadano capacitado sin observaciones. 10. A. Se entrega el nombramiento al funcionario de casilla y se realiza la capacitación, y al finalizar la capacitación, desea participar como funcionario de casilla. 11. Realice los siguientes pasos. 11. Nombramiento. 1. ¿Se entregó el nombramiento? 12. Se entregó el nombramiento. 13. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 14. ¿Hay observaciones? 14. Se tendrá que seleccionar la opción, no. 15. Registre la fecha y hora, deberemos ingresar la fecha en la que se realizó la visita. 16. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual nuevamente se le dará aceptar. Capacitación. 15. ¿Es posible capacitar al ciudadano? 16. Se tendrá que seleccionar la opción, sí. 16. Registrar y guardar los datos del ciudadano, en caso de que haya una actualización de datos, tipo de la capacitación, modalidad, lugar, fecha y hora, y la evaluación del ciudadano. 17. ¿Hay observaciones? 18. No se cuenta con ninguna observación. 18. Se le pide al ciudadano que firme, y se selecciona listo, en caso de que no quiera firmar, se selecciona la opción ciudadano, no desea firmar en el dispositivo. 19. Firma el CAE y se selecciona listo. 20. Se seleccionará la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual nuevamente se le dará aceptar. 20. Nombramiento no entregado diagonal entregado con observaciones. 21. Para los casos explicados donde el funcionario de casilla manifestó una causa por la que el funcionario de casilla no participa, pueden apoyarse con la JDA a efecto de que realice la sustitución de funcionarios, y cuenten con el funcionario de casilla sustituto en la aplicación móvil. 22. Realice los siguientes pasos. 1. Se entregó el nombramiento. No se entregó el nombramiento derivado que el funcionario manifestó alguna observación por la cual ya no puede participar. Se tendrá que seleccionar la opción no. 2. Requiere revisita. No necesitaremos revisitarlo. Se tendrá que seleccionar la opción no. 3. Observación. Se tendrá que elegir la observación correspondiente a lo manifestado por el funcionario. 4. Registre la fecha y hora en la que se realizó la entrega del nombramiento. 5. Seleccione la opción aceptar, y aparecerá el mensaje, el registro se ha guardado con éxito, así como la fecha y hora, ante lo cual se le dará aceptar. 6. Posteriormente ir al enlace, menú, seleccionando la opción cuenta, finalmente pulsar la opción sincronizar. 7. En la junta distrital, deberán ingresar al sistema de sustituciones de funcionarios de casilla, y buscar al funcionario de casilla que se dará de baja, y seleccionar algún ciudadano que se encuentra en la lista de reserva. 8. Una vez realizada la sustitución el funcionario, el CAE tendrá que realizar desde la aplicación móvil, el proceso de sincronizar, desde el menú cuenta. 9. Una vez realizado esto, podrá consultar nuevamente a los funcionarios de casilla, a efecto de registrar el nombramiento y capacitación segunda etapa. 9. Una vez realizado esto, podrá consultar nuevamente a los funcionarios de casilla, ygueda la consultoría pasua solo, y colocar al funcionario de casilla, strokes za pakaclar la sustitución implicación yipper acuación muy agenzar durante muscl� l'uspr época. 10. El demás y le такой es como solicitar al aspecto de casilla, y Training nuevamente a los funcionarios de casilla, y os testimonios de casilla de casillas, y a la medicación, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.